Bien, vamos a revisar dos lámparas, la tercera lámpara que es como campanita, como que la tiraron mis papus, porque no servía Y era quedado como un bonito objeto de colección, pero en fin, primero que nada revisaremos esta lámpara de gatito De hecho es la cara de gatito, que está muy bonito, lo recomiendo mucho si la llegan a ver Lo bueno de esta lámpara es que tiene una especie de lámpara unida al conector, que es una especie de luz de tipo LED Que está bien fijo a la lámpara, ven, es una lámpara de LED o algo así, creo Este tipo de lámparas son muy recomendables, porque no requieres de ponerle poquito aquí Simplemente está fija el conector y obviamente al momento de conectarla, la prendes aquí Es recomendable este tipo de lámparas, no contaminan tanto Y obviamente aquí está hueco de la cara del machiquio o del gatito Bueno Y ahora tenemos una lámpara de mariposa, de color rosa, translúcido, con sus detalles bien hechos Esta sí es de estas lámparas antiguas, donde se les ponía fuquito y aquí adentro se le ponía y se conectaba Y bueno, estas fueron las dos lámparas de diferentes épocas Igual se las recomiendo mucho para sus cuartos o para sus ññez o etcétera Pero en fin, eso es todo